Pienso que un sueño paracido no volverá más Y de proviso en el viento la vida me dejo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volare, oh, cagare, oh No viento volando feliz o me encuentro amarando más Y me he hecho volar en el mundo saliendo de casa de mi Vímano a mi cariño, la música abusada, toda la vida te dirás Y no me seguirás, eso viva, oh Vímano a mi cariño, te sé que de esto es un lugar de las dos ¡Suscríbete al canal!